Como ATE estamos acá acompañando a los compañeros que están en asamblea. El reclamo no es solamente el tema de Pablo, también es el tema de los descuentos por la condición de reclamar. Nosotros entendemos que ante una situación compulsiva como fue la otra vez el intento de traslado del operador a través de un mail, una situación totalmente informal, nosotros entendíamos que ante esa medida compulsiva nosotros también teníamos que tomar una resolución compulsiva que fue el hecho de ponernos en asamblea, dado que en ese momento se lo convocaba la operadora que de un día a la tarde vaya al otro día a la mañana a prestar servicios a un Ouday que está a más de 30 kilómetros de acá afectando toda su estructura de vida, desde lo económico, desde lo laboral ya también y aparte generando una incertidumbre en el operador que simplemente por el hecho de un mail de correo interno dentro del organismo se lo pretendía desplazar. Entonces entendimos que había que tomar las medidas pertinentes en ese momento para resistir ese tipo de ilegalidad. Lo hicimos y resulta que como de costumbre pretenden hacer de que los trabajadores paguen por la corrección o el intentar corregir aquellas cosas que la organización, perdón, que el organismo, hace mal y de manera ilegal. Entonces ahora resulta que los días que nosotros estábamos en asamblea van a pasar a ser de descuentos como días de paro. Y la realidad es que nosotros no estuvimos de paro. Los requisitos para acceder a un paro son otros y las condiciones en las cuales se ejerce también. Nosotros estamos acá reclamando y deliberando tal cual lo estamos haciendo ahora, reclamando y deliberando en favor de que se respete la condición de los trabajadores sin ningún tipo de apremio, ya sea para Pablo ni para ninguno, y que no se tomen de esta manera represalias como las que se pretenden tomar haciendo pasar los días de asamblea como si fueran de paro. Entonces de esta manera están cercenando el derecho al trabajo. El derecho al trabajo no solo involucra la capacidad de trabajar de aquel que quiere trabajar, que bien podrían hacerlo hoy los que no están en asamblea, pero no lo hacen porque no quieren, sin estar en asamblea. Y también el derecho de reclamar ante una situación totalmente ilegal como es el instalarse en esta asamblea. Ricardo Gómez. A ti. No, en principio dejar en claro que las puertas de esta administración hoy no están abiertas por una decisión de la empleadora, que nosotros como asamblea, que somos más del 65% de los empleados que estamos acatando esta medida, no cerramos la puerta, no violentamos a ningún compañero para que no atienda. Entonces, lo primero que le tiene que quedar bien claro al vecino de Moreno es que la puerta hoy de ANSES estuvieron cerradas por decisión de la empleadora. ¿No de ustedes? No de nosotros. En ningún momento nosotros intentamos cercenar a los que no acompañaban la medida su derecho a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!